Somos Diario Digital, habla Ecuador y nos encontramos en Eurobar Club, que está ubicada en la avenida Abrancalaza, con cerca al redondel de Los Rosales. Estamos con la señora Ana Lucero, propietaria de Eurobar Club. Coméntenos Ana, ¿qué servicios nos ofrece Eurobar Club? Es un lugar cómodo y agradable, donde puedes pasar los bonitos momentos y divertirte con la mejor atención. Te ofrecemos las mejores bebidas alcohólicas para todos los gustos. ¿Cuál es el horario de atención de Eurobar Club? El horario de atención es de lunes a jueves de 5 y media a 12 de la noche, y viernes y sábado de 5 y media a 2 de la mañana. Hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía de Santo Domingo a que se acerquen a Eurobar Club, a pasar momentos agradables con tus familiares y amigos. Será hasta atendido de una excelente manera. Recuerda que está ubicada en la avenida Abrancalaza, con cerca al redondel de Los Rosales. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!